¿Cómo andan, Millo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal, estamos con una invitada especial, Maribel de Jesús, periodista del Real Madrid, que cubre el día a día sobre las obras del Santiago Bernabéu en su canal de YouTube. Y justamente este video se trata para que nos cuente en detalle las principales obras que viene haciendo el Real Madrid, y también para conocerla más a ella, su trabajo en YouTube y la comparación, porque yo hago un trabajo muy similar sobre las obras del Monumental, así que sin mucho más, bienvenida Maribel al canal. Hola Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias, lo primero, por invitarme a tu canal. Un placer, Maribel. Bueno, antes de meternos de lleno con las obras, quería conocerte un poco más a vos, también para que te conozcan mis suscriptores. Quería preguntarte en qué ciudad de España vivís, me imagino que, bueno, estás en Madrid, pero puntualmente en qué parte, y cómo comenzó tu conexión con el Real Madrid, o sea, ¿cuándo te hiciste hincha y demás? Sí, sí, vivo en Madrid, siempre he vivido en Madrid, y bueno, no es que comenzase de alguna manera. Yo nací siendo del Real Madrid, no recuerdo otra cosa, entonces me he criado siempre siendo del Real Madrid. Mi padre es muy aficionado y me ha inculcado esos valores y esos colores. ¿Te acuerdas, Maribel, cuándo fue la primera vez que fuiste a la cancha, tu primer contacto físico con el Santiago Bernabéu? No me acuerdo del primer partido al que fui, pero mi padre dice que fue con ocho meses, así que es imposible que me acuerde. Tengo recuerdos de cuando era pequeña, obviamente de estar en el Bernabéu, pero no me acuerdo exactamente el primer partido al que fui, pero sí que tengo bonitos recuerdos de haber visto jugadores y me enamoré del fútbol estando en el Bernabéu. ¿Te acordás, ya un poco más de grande, algún partido puntual o qué jugadores jugaban en el Real Madrid, si era la época de Zidane o más atrás, cuando estaban los Galácticos, por así decirlo? Sí, yo tuve la suerte de ver a Zidane, he tenido la suerte de ver a mi ídolo, que es Roberto Carlos, es mi jugador favorito, y he tenido la suerte de ver a grandísimos jugadores. Entonces, yo vi el momento en el que se retiró Zidane, por ejemplo, que yo era pequeña, pero me acuerdo perfectamente. Y otro momento que viví así, especial entre comillas, en el Bernabéu cuando era pequeña, hubo un aviso de bomba, y de eso sí que me acuerdo de que mi padre me cogió la mano y fuimos así bajando. Y de eso sí que lo recuerdo. Tengo como ciertos recuerdos, pero sí que he tenido la suerte de ver a los Galácticos, a Beckham, a Figo, a Zidane, a Roberto Carlos. He visto grandísimos jugadores en el Bernabéu. Y ya más de grande, Maribel, pasado un par de años, que terminaste el secundario allá, ¿cómo surgió la idea de estudiar periodismo? ¿Si estudiaste algo antes o cómo se dio todo eso en su momento? Yo decidí estudiar periodismo en el viaje de cuarto de la ESO, que viajamos a Roma, el viaje de fin de curso. Nunca me había llamado la atención el periodismo, no es algo así, por así decirlo, vocacional. Tampoco en ese momento tenía muy claro qué iba a estudiar. Al año siguiente ya entraba en bachillerato, que son dos años antes de entrar, si decides entrar o no a la universidad. Y en ese viaje me acuerdo perfectamente que yo tenía un profesor de, bueno, era de sociales y iba con nosotros. Era la época en la que estaba Mourinho, que el Real Madrid estaba muy mal. Era cuando estaba el Barça fuerte. Y me acuerdo que en un traslado de Roma a otra ciudad, que íbamos en el autobús, que todo el mundo iba durmiendo, yo recuerdo perfectamente estar hablando con este profesor, que es del Barça, de fútbol, y me dijo «Oye, ¿por qué no estudias periodismo deportivo?». Hasta ese momento nunca me había parado a pensar en esa especialidad o en estudiar periodismo. Luego llegué a mi casa, yo ya estaba pensando en eso, se lo consulté a mis padres y me dijo «Ah, pues es buena idea». Y a mí ya me encantaba el fútbol, me apasionaba y había tres opciones, o me dedicaba a ser entrenadora o árbitro, árbitro no, porque no hubiese sido objetiva, entrenadora tampoco me veía, jugadora ya me pillaba muy tarde. Y bueno, tampoco es que hubiese ahí sido un equipo como ahora, en esa época todavía no estaba tanto el fútbol femenino, era más complicado y entonces para estar ligada o relacionada con el fútbol decidí estudiar periodismo. Como es Maribel, una particularidad que, en otras palabras, podríamos decir que un culete impulsó a estudiar periodismo, me dijiste que era hincha del Barcelona, esta persona… Sí, así es. Qué lindo dato a color ese. Así que bueno, después Maribel, ¿siempre estuviste ligada al fútbol? O sea, ¿siempre te gustó ver los partidos y demás? Y bueno, ahí puede ser que viene la conexión con el premio deportivo, o sea, ¿siempre te gustó comentar partidos y demás? A mí me gustaba más que el fútbol, me gustaba el Real Madrid, me gustaba ver los partidos del Real Madrid y no me los perdía. Tuviese un examen al día siguiente o no, siempre pensaba, bueno, los exámenes se recuperan, ver un partido de fútbol no. Entonces, bueno, cuando había un partido no me lo perdía y siempre me ha gustado, de pequeña jugué y ahora de mayor pues tengo la suerte de poder dedicarme a ello. Y allá, Maribel, ¿cuántos años dura la carrera de periodismo deportivo? ¿Cómo es allá? No es periodismo deportivo como tal, aquí estudias periodismo y luego te puedes especializar. O no, sí, exacto. Y bueno, es un grado, son cuatro años. Cuatro años. Y una vez que terminaste, ¿en qué año te recibiste, Maribel? ¿Perdón? ¿En qué año te recibiste? Que terminaste la carrera. Yo no tardé cuatro años, yo la alargué un poco porque, bueno, en cuanto terminas el trabajo de fin de grado, en cuanto lo entregas, ya no puedes hacer más prácticas. Y como yo quería seguir haciendo prácticas hasta entrar en un medio, pues alargué la carrera y no recuerdo, pero creo que la terminé en el año 18. En el 2018, año en que River ganó la libertad de Senado Bernabéu. En el 18-19, creo que fue, no, fue en marzo del 2019 cuando entregué el trabajo de fin de grado, pero yo ya había dejado de ir a la universidad, solo tenía pendiente entregar el trabajo de fin de grado. Y ahí comenzó el tema de YouTube. ¿En qué momento comenzaste a pensar en hacer contenido en YouTube? ¿Nivelmente recibiste o ya en esos años venías haciendo contenido en tu canal? Acá preguntarte más que nada, Maribel, ¿cuándo comenzaste en YouTube? ¿Y con qué temas comenzaste? Porque en ese entonces todavía no estaban las obras de Santiago Bernabéu. Bueno, pues es muy aleatorio porque mi primer vídeo es en la fanzone del Alavés. El Alavés jugaba en la Copa del Rey contra el Barça, jugaban aquí en Madrid. Y el Alavés es un equipo que me cae muy bien, soy simpatizante. Y bueno, iba a la fanzone y dije, pues voy a grabar para tenerlo de recuerdo. Lo junté todo y lo subí como para que no me ocupase memoria en el móvil y como en YouTube no se borraba. No se borraba y lo dejé ahí, lo subí. Luego, no sé si, no me acuerdo bien si fuese en el mismo año o meses después, fuera una de las finales de la Champions. Hice lo mismo y lo subí ahí. Yo sí que es verdad que en ese momento ya iba acreditada a los campos de fútbol con una web que estaba colaborando. Y en Twitter sí que solía escribir y bueno, con la web y tal. ¿Esto en qué año, Maribel? ¿También en 2018 o más atrás? No, no, fue antes, fue antes. No sé si fue en el 17, 16, no me acuerdo bien cuándo subí el primer vídeo, pero bueno, creo que fue el 17 o 18, no me acuerdo. Y entonces yo empecé ahí a subir los vídeos estos en plan blog para tenerlo de recuerdo y fue cuando Cristiano Ronaldo, recuerdo también que los primeros vídeos era cuando Cristiano Ronaldo parecía como que se iba a ir del Real Madrid y estaban esos rumores. Y no sé por qué en un vídeo me pidieron la opinión y hice como un... Es que ese vídeo es horroroso porque es un vídeo larguísimo, dando yo mi opinión de la salida de Ronaldo y tal. Y bueno, poco a poco seguía con los vídeos estos típicos de recuerdo de cuando iba a los estadios acreditada a modo blog. Y me iban pidiendo opinión y bueno, lo iba subiendo así, también estaba en prácticas, tampoco tenía tanto tiempo y cuando me lo empecé a tomar más en serio es cuando fui que veía que peligraba, por así decirlo, el tema de las prácticas, que no era algo seguro. Y veía, ya salían, ya había canales que se dedicaban a crear contenido sobre fútbol, yo ya había hecho mi TFG o estaba haciendo mi TFG sobre un canal grande, que además mi TFG fue mi trabajo de fin de grado, fue sobre YouTube, sobre un canal que se dedicaba a esto. Y yo ya me estaba fijando de que había gente que podía vivir o dedicarse a esto relacionado con el periodismo. Y bueno, estaba ahí subiendo vídeos, pero no me lo tomaba muy en serio, no era muy regular, tampoco tenía tantos seguidores. Y entonces, bueno, cuando justo empezaron las obras fue más o menos cuando a mí se me acabaron las prácticas. Y entonces fue un poco relacionado todo cuando decidí apostar todo por YouTube. ¿Cuándo comenzó, Maribel, Real Madrid las obras? ¿Ahí ya llegando al 2019, previo de la pandemia? Las obras comienzan en mayo del 19 y mi primer vídeo de las obras es en agosto. En agosto. ¿Y cómo surgió eso, Maribel? Además de todo lo que me venís comentando, vos ya haciendo esos tipos de vídeos, estabas diciendo que no los hacías así de manera tan constante. Y bueno, ahí surgió el tema de las obras, pero ¿cómo te llevó la noticia? ¿Cómo te entraste vos como socia de Real Madrid que justamente el club iba a hacer obras? Y en ese momento, como te estoy diciendo, ¿cómo surgió el tema de comenzar a difundir las obras? Las obras del Bernabéu se llevaban hablando, creo recordar desde el año 14 o 12, no recuerdo bien. Y se iba hablando, pero era como algo de un proyecto y demás. Al final, el proyecto se aprobó en la Junta y se iban a hacer las obras. Cuando veíamos los vídeos, no nos imaginábamos, o yo al menos no me imaginaba cómo iba a ser la obra o cómo lo iban a hacer, porque siempre se habló desde un principio que el Real Madrid iba a jugar ahí. O sea, cuando empezaban las obras, ni siquiera había la pandemia, ni se escuchaba nada del COVID ni nada por el estilo. Y bueno, al principio el Real Madrid a los socios nos enviaba una carta, que el otro día haciendo aquí limpieza en la habitación encontré una de ellas. Y nos informaban, porque creo recordar que ya estaba cuando yo fui a grabar el primer partido, después, poco después... No, cuando fui a grabar las obras, perdón, poco después ya comenzaba la liga y demás. Y nos informaban de los cambios, porque claro, las obras habían empezado, eran muy leves y había que cambiar accesos que algunos estaban cerrados. Y nos enviaban la carta y bueno, yo como te digo, tenía mi canal, tenía pocas visitas, que para mí en aquel entonces eran un mundo. O sea, yo las valoraba mucho. Y bueno, lo típico de verano, que suenan los fichajes de este jugador se va a ir, este jugador no se va a ir. La tienda grande del Madrid seguía abierta. Y bueno, algo típico de cuando un jugador se va es que quitan su camiseta, ya no la venden. Y yo dije, pues voy a ir al Bernabéu a grabar la tienda, a ver si venden las camisetas, que creo que recordar que era la de James, Mariano... Y no recuerdo si Bale o algún jugador así. Y me recorrí todas las tiendas de Madrid, la del Bernabéu, y unas que hay en el centro. Y como te digo, el Madrid nos enviaba las cartas a los socios de los cambios. Y dije, guau, pues ya que estoy aquí, voy a grabar las obras. Pero yo pensaba que no lo iba a ver nadie. Para mí fue como un poco aprovechar el tiempo, ya que me había desplazado al Bernabéu. Pues mi primer vídeo, que además es horrible el de las obras, porque no se ve nada. O sea, grababa con un iPhone 6S. Y hizo viento, no sé qué pasó. Y si dura tres minutos el vídeo, un minuto es que no se ve nada. Y yo decía, pues en esta puerta ya no estará cerrada, tenéis que pasar por esta. Y enseñaba del interior que creo que había un andamio o habían quitado un foco o algo así. O sea, algo súper leve. Y recuerdo perfectamente que en mi primer vídeo digo, bueno, pues dentro de tres meses volveré para ver cómo avanzan. Porque claro, yo en mi cabeza decía, esto no le va a interesar a nadie. Vuelvo dentro de tres meses. Y bueno, también digo, no pensaba que iban a avanzar tanto diariamente, ¿sabes? O sea, pensaba que iban a ser como súper pocos cambios y que nos iba a notar la diferencia día tras día. O sea, pero al subir ese vídeo, la gente, ese vídeo le encantó a la gente y me decían, por favor, vuelve. Eso te iba a preguntar, Maribel. ¿Recordás cuántas visitas tuvo ese primer vídeo de las obras del Bernabéu? Explotó, en mi caso. Yo antes que comience las obras del Monumental, como te comenté en la entrevista que me hiciste, hacía otro tipo de contenido de River. Y cuando subí el primer vídeo de las obras del Monumental, tuve un montón de visitas y ahí fue cuando descubrí que en YouTube no era tan difundido el tema. ¿A vos te pasó algo similar? Porque vale aclarar también que Maribel fue la primera en hacer contenido de las obras del Bernabéu en YouTube. Sí, yo, como te digo, mis vídeos no tenían muchas visitas. Yo creo que cuando comencé con las obras tenía 2.000 suscriptores. Los vídeos rondaban las 200, 300 visitas. Si un vídeo se me explotaba, tenía 500. Y ese vídeo, de repente, yo pensaba que, digo, si tiene 100 visitas, lo celebro. Y empezó ahora la gente a darme las gracias, como diciendo, ay, gracias a Dios, los medios de comunicación no están informando sobre esto. Gracias, por favor, vuelve, sí. Me suscribo, muchas gracias. Nuevo suscriptor, gracias por enseñarlo. Cuando me daban consejos de cómo se llamaban cosas y yo dije, joder, pues voy a volver. Y no sé si volví en octubre. Sí, en octubre volví a grabar porque venía un amigo de visita de México. Y, bueno, los socios nos dan dos entradas gratis para el tour el mes de nuestro cumpleaños. Y ya que venía le dije, bueno, pues te quieres venir al tour tal. Y como le enseñé el tour, ya aproveché y dije, pues voy a grabar. Y ese vídeo aún tuvo más repercusión. Todavía la pandemia, evidentemente, ni estaba ni nada. Este es octubre del 2019. Del 19, sí. Y yo, ese vídeo, aún así, se me explotó muchísimo más. Y fue increíble. Y dije, joli, pues a lo mejor cada tres meses tengo que volver cada mes. Pero también es verdad que como no había otros creadores que se dedicasen a eso, no tenía esa presión de tener que ir todos los días. Porque nadie más enseñaba las obras nada más que yo. Y, Maribel, ahora te iba a preguntar, ya lo habías comentado, cómo hayan sido tus primeros vídeos. Bueno, el primero, más que nada, lo describiste un poco. Y te quería preguntar, Maribel, cuántas horas tenés desde tu casa, donde estás ahora, hasta el Santiago Bernabéu. ¿Qué te tomás para ir hasta allá? Si eso también te manda un tema económico y demás. Bueno, yo cojo el metro y tardo, si viene bien y lo pillo bien, que no tengo mucha espera, que normalmente no. Tardo unos 45 minutos, entre 40 y 50 minutos tardo en ir al Bernabéu. Podríamos decir casi una hora. Bueno, no tanto, pero bueno. Aquí en Madrid es un trayecto corto eso. Y eso que mencionaste, transporte, Maribel, ¿cuánto te sale? Bueno, aquí está el abono transporte y no sé si pago 20 euros al mes o 21 euros al mes. ¿Y eso te lleva a vos un esfuerzo? ¿O más o menos lo puedes ir cubriendo con tus ingresos? Al final, el abono lo necesito para mi vida. O sea, que si no fuese al Bernabéu, el abono lo tendré igual porque necesito desplazarme. Claro, Maribel, pero yo así hincapié en lo que pagas lo del transporte. ¿O eso entra con el tema del abono? No, pero yo el transporte lo tengo que pagar igual, vaya al Bernabéu o no. O sea, al final es mi medio de movilidad aquí en Madrid. Entonces, el abono lo tengo que tener sí o sí, vaya al Bernabéu o no. Ah, cuando dijiste abono pensé que estabas hablando de la cuota social del Real Madrid. Había mezclado eso. No, no, el abono es la tarjeta de transporte. Pero acá le hicimos sube, entonces le hicimos tarjeta sube acá. No, el carné de socio igualmente. O sea, es lo que te digo. Yo al final, me dedicase las obras o no, yo no voy a dejar de pagar eso. O sea, si no pago eso, me quedo sin ser social en Madrid y es algo que no contemplo en mi vida. O sea, que me podré quitar de pagar muchas cosas. A lo mejor no me voy de vacaciones, pero yo mi abono y el carné de socio lo voy a pagar. ¿Cómo es Maribel? Y cuando llegás al estadio, vos hacés algo muy similar a lo que hago yo. O que hacía, mejor dicho, porque bueno, últimamente empezaba a difundir las obras del Monumental. Un poco con imágenes y videos que conseguía en las redes. Pero hubo un periodo que yo hacía el tour del Monumental. Mis suscriptores, la mayoría conocen cómo es el tour de River. Y quiero que les contés a mis suscriptores cómo es hacer el tour del Santiago Bernabéu. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto tiempo podés estar ahí? Y demás. La entrada vale 25 euros ahora mismo si la compras online y 28 si la compras en taquilla. Si eres carné madridista premium, que es un carné simpatizante, te hacen un descuento. Si eres carné peñista también y bueno, a los socios podemos entrar una vez al día totalmente gratis. Entonces, al tener el carné no pago por acceder. Y una vez que accedes, tú puedes estar desde que entras hasta que se cierra el tour. O sea, no tienes un periodo de estar ahí que digas en una hora te tienes que ir. No, puedes estar tranquilamente el tiempo que quieras mientras esté abierto el tour. Eso me sorprende mucho, Maribel, porque acá en River no es así, sino que tenés unos guías que te muestran justamente las tribunas, te cuentan la historia de River, pero es un tiempo limitado. Ponele que dura 25 minutos, 30 minutos como mucho. Y ahí ya tenés que volverte y viene el segundo tour, por así decirlo, del día. Aquí también existen los tours guiados, pero te explican la historia y demás. Pero cuando llegas al mirador, ahí termina el tour y tú puedes decidir si quieres volver atrás al museo por si se te ha quedado algo que no hayas visto bien o quieres repasarlo o quedarte ahí en el mirador el tiempo que tú consideres oportuno. Eso está buenísimo, Maribel, porque como mis suscriptores sabrán, a mí me estaría buenísimo en mi caso si hubiese grabado las obras, Ponele, de que abre el Museo de River hasta que cierra. Yo he estado todo el día ahí en el Monumental, como haces vos, Maribel, así que en ese sentido no he tenido drama. Y te iba a preguntar a raíz de eso, Maribel, a qué hora abre el tour y a qué hora cierra allá. Aquí abre de lunes a sábado a las 9 y media y cierra a las 7. Y los domingos y festivos de 10 a 6 o 6 y media, no recuerdo bien. ¿Y tuviste algún inconveniente, Maribel, en el museo por estar Ponele todo el día grabando las obras? ¿Acercó alguien del club o de los guías? ¿Te dijeron no puedes grabar las obras? ¿Algún inconveniente o nunca tuviste ningún problema en ese sentido de parte del club, de quienes estaban ahí para mostrar justamente todo lo que viene haciendo el Real Madrid? Al final nosotros los que grabamos somos como un turista más, entre comillas. Sí que es verdad que a lo mejor estamos más tiempo, pero nunca nos han dicho nada. Es como un turista que llega ahí, hace sus fotos, sus vídeos y si quiere los sube a sus redes sociales o lo que considera oportuno. No está prohibido grabar, tú puedes grabar donde está permitido. Es decir, tú no te puedes mover del mirador libremente por el estadio, pero mientras tú no te muevas de ahí y cumplas las normas, por así decirlo, no hay ningún tipo de problema. De hecho, en pandemia, cuando el tour estaba abierto, que estábamos saliendo de la pandemia, que la gente no podía viajar o no se viajaba tanto, el hecho de que grabásemos las obras era un reclamo para los turistas. Claro, tal cual Maribel. A mí una vez me dijeron que cada club tiene su política, en este caso el Real Madrid no tuvo inconvenientes que los creadores de contenido, en tu caso en YouTube, puedan grabar las obras, deja que graben libremente, sin un inconveniente, porque había leído que, por ejemplo, el Barcelona, que también está haciendo obras en el Camp Nou, es medio más delicado el tema, aunque ahora vi que comenzaron a grabar, pero al comienzo era como que el Barcelona no quería que graben las obras. Puede ser que en España también cada club tenga su política en ese sentido. Por ejemplo, mañana, no sé, otro club de España quiere hacer obras y capaz ese club pone normas como que lo pueden grabar y demás. Claro, al final el tema de grabar las obras ha surgido ahora nuevo, ¿sabes? Entonces esto era algo que no existía y nunca se ha hecho. El Madrid nunca nos ha puesto ningún problema, también pienso que le viene bien porque el club como tal tiene mucho contenido grabado, pero no lo está sacando a la luz, lo está guardando para hacer un documental, una especie de película, pero el Madrid va todos los días a grabar, entonces tiene muchas imágenes. Pero que nosotros diariamente publiquemos cómo van las obras, a ellos les beneficia en el sentido de que esa información está ya cubierta y como no la hacen ellos, pues tampoco la gente se la va a demandar tanto como si no hubiese ningún tipo de información. Y también es verdad que nosotros no hacemos nada malo contra el club, no nos metemos contra el club, tenemos nuestras limitaciones a la hora de grabar, pero el Real Madrid sabe perfectamente que estamos grabando, o sea que no hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, en el caso del Barça que comentas, nosotros, por ejemplo, las vallas son vallas normales, incluso algunas son como transparentes, o sea que se ve a través de la tela y el Barça puso unas vallas muy muy grandes, entonces es muy complicado grabar. La diferencia, el Bernabéu siempre ha estado abierto, salvo la época de pandemia que no se podía acceder. Mientras estaban las obras, todo ha seguido su curso, o sea la vida seguía en el Bernabéu, el Tour estaba abierto, y la diferencia es que por ejemplo el Can No está cerrado, no está jugando allí el Barça, entonces también en ese sentido es diferente. No hay, si el Can No estuviese abierto mientras se están haciendo las obras, a lo mejor no podrían poner tantas limitaciones. Claro, acá en River pasó lo mismo, mientras iban haciendo las obras, River iba jugando en el Monumental sin problemas, así que en ese sentido también igual que el Bernabéu. Y a raíz de todo lo que estás contando, Maribel, te quiero hacer una pregunta, si tuviste algún trato con el club, si recibiste alguna ayuda de los directivos del club, ¿te conocen ellos? ¿te conoce por ejemplo Florentino Pérez, otro directivo importante, o gente que está trabajando en el día a día del Real Madrid a raíz de lo que hiciste en YouTube, o no? Ayuda como tal, no hemos recibido ninguna, a mí no me han llamado para darme información, de hecho no tengo ninguna información especial por dedicarme a esto, ni nadie del Madrid se ha puesto en contacto conmigo nunca para decirme ni para bien ni para mal, o sea, es ahí, pero sí que es verdad que soy consciente de que el Madrid ve mis vídeos, sabe lo que hago, lo que dejo de hacer, y bueno, recientemente tuve una charla con Florentino porque coincidí con él en el acto. ¿Fue casualidad? ¿Te invitó él o cómo se dio ese encuentro con Florentino Pérez? Nada, simplemente era el acto de presentación de un partido de las leyendas, del Corazón Classic Match, que es un partido especial del Real Madrid, es un partido benéfico, y nada, a mí me invitó un compromisario para ir como acompañante suyo, y Florentino estaba ahí, bueno, cuando termina el acto puedes pedirle una foto, y salió así, yo fui a pedirle una foto, estaba el otro compromisario que me invitó a mí, ahí, bueno, salió así como una charla, y yo no sabía ni que me iba a reconocer, o que iba a saber de mí así. O sea, ¿él te reconoció o te vio como una... Bueno, sabía que yo grababa las obras, no, es que me reconocía que viniese... Eso es muy importante. ¡Ay, hola! No, pues lo que te digo que al final... Tampoco somos como 500.000 personas, o sea, somos como un grupo muy reducido, y llevamos mucho tiempo, entonces, al final te tienen como controlado para que tú no digas nada que no debes, o no grabes nada que no debes, entonces, claro que te conocen, pero sin más, o sea, no es nada... Ellos no se han metido nunca con nuestro trabajo, o sea, pero bien, yo no tengo ninguna queja, la verdad. Qué bueno eso, Maribel, y me imagino que los que trabajan en el museo, los que son guía, también te deben reconocer, porque te ven casi todos los días, por no decir todos los días. Claro, al final con ellos sí que es un trato más cercano, sé sus nombres, ellos saben los míos, hablamos, ya es una relación más personal, porque, claro, al final pasas allí muchas horas, te ven todos los días, o sea, es como una más, o sea, es como uno más. Y además, Maribel, también vale mencionar que, además de hacer el tour para grabar la parte interior, la parte de afuera, el exterior, lo grabas desde la calle. Sí, es lo que te digo, que nosotros, o sea, no tengo un pase especial por grabar las obras, puedo hacer lo que cualquier persona normal puede hacer, o sea, ahora mismo tú vas al Bernabéu y puedes dar la vuelta, la misma que doy yo, grabar lo mismo que grabo yo, o sea, no, yo no puedo acceder a ningún sitio que no pueda acceder otra persona, otro ciudadano. Y ahora esta pregunta, Maribel, que me surgió ahora, que viene de la mano con lo que estábamos hablando, yo cuando te pregunté si tuviste algún inconveniente con el club, porque, por ejemplo, Real Madrid no tiene drama, que, por ejemplo, salga tal cosa en el estadio y lo subas vos primero a tu canal de YouTube, porque viste algunos clubes o ciertos medios quieren tener la primicia de lo que se quiera mostrar, por ejemplo, no sé, comenzó a armarse el techo, primero tiene que subir sí o sí el Real Madrid a sus redes oficiales, ¿nunca pasó eso? ¿Vos, no sé, publicaste algo antes que ellos? De hecho, yo creo que el Real Madrid en tema de la obra no ha dado ninguna exclusiva. Sí que es verdad que hay un canal que no es el Real Madrid como tal, pero es el que lleva desde cuando se inició el proyecto, que todavía no estaba decidido, que hubo cuatro opciones, todo esto, él empezó y fue como el primero en dedicarse a la obra y el Madrid como que le premió y le deja entrar y grabar, ese sí que tiene como un pequeño privilegio, o tiene un paso especial y él puede entrar y grabar y demás. Y entonces es como el que más se comunica con el Madrid, que le dice a lo mejor cosas más especiales, o conoce los trabajos que se van a hacer, pero claro, el problema que tiene es que su contenido lo tiene que revisar el Real Madrid, mi contenido no lo tiene que revisar el Madrid, entonces cuando subieron las cerchas yo lo grabé, de hecho la que se dio cuenta que estaba... ¿Y para un maribel quiénes lo revisan, directivos o las personas que se encargan de hacer contenido en las redes oficiales? O sea, vendría a ser la parte de prensa del Real Madrid para vos... No sé quién le revisa los vídeos, porque en el Madrid trabajan muchas personas y aparte de todo el tema de la obra, que imagino que estarán contratados muchas personas por tema de seguridad, el tema del proyecto, tema de sponsors, no sé exactamente quién le revisa los vídeos, porque nunca se lo he preguntado, pero sé que el Madrid como le deja entrar, pues tiene que revisar lo que se ha grabado y lo que no se ha grabado. Pero, por ejemplo, yo al entrar descubrí inocentemente, porque no sabía ni qué era eso, que iban a empezar a hacer el agujero para el césped retráctil y la gente se dio cuenta, Dios mío, has grabado una exclusiva, tal, y yo ni sabía lo que estaba grabando. Acá Maribel estás tocando algo importante, que no tenías justamente la primicia, en el sentido que te iba a decir el Real Madrid vamos a hacer esto y esto, sino que varias cosas que fue haciendo de obras en el Bernabéu, te enteraste en el momento o lo que veías por redes sociales y demás. más que en el momento, yo sobre todo, cuando empecé, sobre todo, grababa cosas que yo no era consciente, entonces yo la grababa como si no pasase nada, en plan, esto es normal, o me daba igual, o sea, no es que me dices igual, pero como no sabía ni lo que estaba grabando, yo grababa... Estabas mostrando algo y no sabías ponerle específicamente qué estaban haciendo, pero sabías que era algo de obras... yo grababa, a lo mejor estaba grabando otra cosa, es como si yo estoy grabando este balón y la gente ve la medalla y me dicen, ay Dios mío, lo que has grabado, no sé qué, has grabado esto... Y vos capaz en el momento no te das cuenta, a mí me pasó que... No, no sé lo que es, yo por ejemplo cuando trajeron las máquinas para empezar a hacer el agujero del hipogeo, pues veía, estaba incluso el césped puesto, entonces yo veía eso ahí y decía, vale, no sé lo que es, para mí era una grúa, una máquina y ya la gente, hay gente especializada que ve los vídeos y entonces se daban cuenta. Y ahora sí nos metemos de lleno con el tema de las obras del Bernadéu, así que Mariel, te quería preguntar cuáles fueron las principales obras que hizo el Real Madrid, obviamente al comienzo por arriba, si no va a ser un vídeo muy largo, pero ¿qué nos podías contar sobre lo que viene haciendo el club? Las obras principalmente del estadio destacan en tres, bueno, cuatro cosas, la principal es el tema del césped retráctil que se guarda el césped y dentro del estadio, esto solo ocurre en el estadio Santiago Bernabéu porque lo tienen otros equipos, pero por ejemplo el del Tottenham el césped sale fuera pero el del Bernabéu está dentro del estadio, está en seis bandejas y esto permite que el césped se pueda guardar, no se dañe y se pueda utilizar el estadio todos los días, el césped se guarda en unas seis horas o incluso un poquito menos, se está guardando ya en unas cuatro o cinco horas y también sale, esto también permite que el césped se conserve en perfectas condiciones como lo estamos viendo y además que se puedan realizar eventos cuando no hay partido por ejemplo a partir de marzo ya empiezan los eventos tenemos varios conciertos confirmados otra de las cosas que hay confirmada ya es la NFL en el año 25 que hay un partido otra de las cosas que destaca de este nuevo Bernabéu es la cubierta retráctil es la cubierta que se abre y se cierra en unos 15-30 minutos y esto también es muy bueno para los eventos por ejemplo si tienes apalabrado un concierto y va a llover pues cierras la cubierta y pues nadie se moja y se puede celebrar el concierto ya se están celebrando partidos con la cubierta cerrada aunque hay algunos rivales que se quejan y no les gusta pero bueno a mí personalmente a mí sí que me gusta y otra de las cosas que todavía no se ha terminada y todavía no se ha inaugurado es el video marcador 360 es un video marcador muy muy grande también tiene pantallas interiores y esto además de sumar pues una experiencia para el espectador pues evidentemente también es para temas de publicidad para los conciertos etcétera pues el video marcador es bastante grande y es 360 y otra de las cosas que destacan es la piel envolvente que es la piel que cubre el estadio que cubre el classic Bernabéu que es una piel que reluce y brilla hay gente que no le gusta de hecho muchos ponen motes al estadio por esto pero bueno ese es el diseño del nuevo Bernabéu bueno vamos por parte Maribel vamos a comenzar con lo primero que contaste lo del hipogeo que es el campo de juego que bueno se puede como guardar eso es muy bueno lo que contás Maribel por ejemplo en River que también tenemos muchos recitales por la capacidad que tiene el monumental nosotros ponemos una lona protectora pero siempre se termina estropeando el campo de juego así que ustedes en ese sentido es como que dan vuelta al campo de juego y no hay forma que se estropee es una tecnología mucho más avanzada en ese sentido y comentaste que va a venir el fútbol americano y no se descarta que también la NBA en un futuro pueda hacer algún partido en el Bernabéu claro ahora de momento no hay muchos eventos confirmados al 100% porque el estadio no está terminado entonces tienen que ir mirando un poco también qué días están disponibles las obras no están terminadas no se pueden realizar tantos eventos también dependen mucho porque claro estamos con la Champions ahora depende también si el Real Madrid se clasifica o no porque tienes que el fútbol es lo principal entonces los días que juega el Real Madrid no puede haber evento pero por ejemplo en mayo hay un fin de semana entero que son tres festivales ayer o esta mañana no recuerdo bien se ha hecho oficial otro festival el baloncesto seguramente se juegue de hecho en los renders se ve como el estadio se parte en dos y puede haber hasta dos pistas para poder jugar o dos campos puede ser que ahí en un futuro Maribel también se puedan girar las tribunas eso creo que no está haciendo el Real Madrid pero ¿tienen los planes que también se puedan como cambiar las tribunas o eso nada no los asientos son fijos lo que se ve en los vídeos que va a ser es que bueno podrán unos asientos prefabricados que sean móviles y los puedan retirar también está previsto que se puedan jugar partidos de tenis y bueno creo que se podrá realizar cualquier tipo tipo de evento en el estadio Santiago Bernabéu y después lo que comentabas Maribel de la cubierta retráctil que vendría a ser el techo eso vino de la mano con la parte de la fachada que hicieron lo que estabas comentando una estructura nueva en la parte de afuera fue medio de la mano el armado con el techo bueno son dos cosas diferentes ¿con qué comenzaron primero? ¿con el techo o las lamas de afuera? lo fueron haciendo más o menos a la vez no recuerdo bien al final en el estadio se ha tenido que hacer un equilibrio un equilibrio perdón porque el estadio todo lo nuevo que tiene pesa y no es que pese poco entonces se ha tenido que ir realizando un equilibrio para igualar el peso y que no se venga abajo por así decirlo el estadio ¿y sabes Maribel cómo financió el Real Madrid estas obras sobre todo el tema de la cubierta retráctil y el tema del ¿cómo es? del hipogeo ¿sabes cómo financió con sponsors Neymes? la cubierta en un principio creo recordar que sí que estaba dentro del presupuesto el hipogeo sí que es verdad que fue después en una ampliación y nada el Real Madrid pidió un crédito y todavía no se ha empezado a pagar ese crédito después Maribel habías mencionado lo del tema del video marcador 360 que eso está en la parte de arriba del estadio hace un anillo bueno 360 como estabas comentando ¿sabes qué van a mostrar ahí durante los partidos? si van a mostrar imágenes del mismo o cómo va el resultado o qué función puntual va a tener ese video marcador en un principio se mostrará pues como un video marcador normal de un partido el resultado lo que pasa que bueno que estará como en cuatro partes no sé hasta qué punto es legal enseñar las imágenes del partido es enorme parece como una pantalla de cine un poco más porque lo más común son los finitos que están como en el término de las tribunas y están a parte de arriba estar dejando de fondo una foto el Bernabéu el classic Bernabéu ya tenía en los fondos dos marcadores no como este pero ya tenía dos marcadores grandes y donde se veía todo bien ahora tenemos un anillo que es muy pequeño y no se ve bien por ejemplo cuando anuncian la alineación los jugadores se le ven solo los ojos entonces yo creo que bueno se podrá disfrutar mejor de las alineaciones en los descansos habrá publicidad como había antes que se emitían vídeos de anuncios de publicidad y no sé hasta qué punto se puede emitir ahí el partido en medio mientras se esté disputando no sé si cuando haya alguna jugada repetida no sé si eso es legal y eso cuando se estrena Maribel porque después lo demás ya se está utilizando tanto el techo como el hipogeo y el video marcador vi que vos lo vas a grabar pero todavía en los partidos no se está utilizando no el video marcador solo se han encendido los fondos y los laterales pero nunca en un partido se han realizado pruebas faltan las esquinas falta terminar una de hecho faltan dos sectores simplemente mañana seguramente ya esté terminado pero inaugurarlo como tal en un partido se prevé si en Madrid pasa a cuartos que esperemos que sí de la Champions que eso ya será en abril pues se encienda en el partido de Champions de cuartos y volviendo a la parte exterior y si no pasa pues se jugará se encenderá en abril pero la idea es que sea en un partido de Champions por lo que estás comentando hombre sería la mejor manera de enseñarlo al mundo sí, sí encima en la competencia preferida del Real Madrid podríamos decir exacto y ahora Mariel volviendo a la parte exterior del estadio con el tema de las lamas la fachada que hizo el Real Madrid que creo que fue lo más visible cuando presentó el proyecto vos como qué opinás te gustó lo que decidieron hacer cómo quedó te gusta más la fachada del viejo Bernabéu y también que cuentes Maribel que eso no está terminado porque vi que algunos decían que no quedó tal cual como lo presentó el Real Madrid pero todavía quedan algunas cosas por hacer creo que le van a poner una especie de imágenes luminosas de noche puede ser sí a ver es un tema es creo que de lo más polémico que hay en cuanto a las obras y la disputa más grande las imágenes se ven como más cerradas las lamas como que brillaba más el tema de la iluminación sobre todo de noches cuando más polémica hay es verdad que la iluminación exterior no está puesta la definitiva no está puesta la iluminación cuando la pongan pues veremos cómo queda las lamas en un principio están como más separadas en algunas partes van haciendo como un dibujo y bueno se están cambiando algunas también como que se va a pintar lo que era el antiguo Bernabéu y aparte de la estructura nueva que hay de blanco la van a pintar de gris para disimular así un poco más no se sabe si al final van a terminar por poner una lona a mí me dijo Florentino que sí pero bueno es una obra viva y va cambiando va cambiando y bueno las proyecciones será de lo último que pongan esa parte de castellana no está hecha yo entiendo un poco la polémica porque en un principio el classic Bernabéu si tú ves imágenes la parte de castellana era una fachada espectacular era muy bonita y claro entiendo el choque de tanto cambio a mí no es no es que me disguste o sea a mí me parecía la otra fachada preciosa pero esa tampoco me disgusta tampoco está terminada es decir cuando le pongan el escudo cuando le pongan el nombre cuando quiten las obras que la plaza esa esté terminada con el nuevo metro creo que va a quedar mucho más bonito y cuando puedas pasear por ahí pues lo verás diferente también con las proyecciones y luego por ejemplo la fachada lateral este en mi opinión ha ganado muchísimo porque la otra fachada que teníamos era muy fea entonces pues bueno están en continuo cambio están cambiando lamas y todavía no hay nada definitivo y esas lamas que contás Maribel que decías que no son tan cerradas como el diseño que había presentado el club eso tiene una explicación había leído que era para el tema de la ventilación y demás puede ser sí y también al final el estadio está en la ciudad está en pleno centro de Madrid y hay edificios alrededor entonces en algunas zonas tienen que estar así también porque el sol da en el estadio y si no tienen esa inclinación reflejan muchísimo y dañan hacen daño a los edificios y a los vecinos les molesta entonces es un poco un equilibrio y después Maribel volviendo a la parte interior me faltó mencionar algo preguntarte algo en el sentido de otras obras que hicieron por ejemplo renovado el Real Madrid también las butacas sí los asientos ya se han cambiado todos al completo entonces han cambiado sí los asientos pasan a ser asientos abatibles que antes había abatibles y fijos y ahora todos eran abatibles para mayor comodidad que la gente bueno pueda caminar mejor pasar a su asiento y también han cambiado el color que son más oscuros eso te iba a preguntar Maribel antes era de un azul más clarito ahora es un azul como tirando un poco a negro puede ser o un azul es azul marino bueno lo llaman azul navi pero azul marino sí ¿vieron alguna explicación de por qué eligieron ese color o algún madridista preguntó por qué no se pusieron por ejemplo butacas blancas o de otro color sí había gente que prefería blanco al final blanco es un color que se ensucia mucho más este color que han puesto es como un diseño muy elegante y también pensado a otros eventos que se realicen pues imagino que por eso lo habrán decidido pero no hay una explicación del club de decir hemos puesto estos asientos por esto no estoy recordando como ustedes tienen el techo no hay problema con el tema del sol que le pega a las butacas o el tema que pierdan el color con el tiempo sí que sí que pega porque al final el techo por ejemplo hoy estaba abierto o sea el techo no está 24 horas o sea 24-7 cerrado o sea no está los 365 días cerrado muchas veces está abierto y en los partidos Maribel cómo es eso cómo deciden si se juega más allá si llueve o no porque capaz hay días que no llueve y juegan con la cubierta cerrada cómo determinan eso o varía en competición de liga es el Madrid el que decide puede abrir o cerrar el campo y los jugadores en un principio prefieren jugar con el techo cerrado porque creas como más encierros como más ambientes se escucha mejor se escucha más las canciones de los hinches de Madrid por ejemplo y bueno claro que intimida más al rival es lo mismo mirar y ver el cielo que ver la cubierta no sé y en Champions sí que es verdad que se tienen que poner los dos equipos de acuerdo no puede tomar solo el Madrid la decisión así que bueno veremos en marzo el 6 de marzo cuando venga el Leithpid qué pasa y otras cuestiones Maribel que haya hecho el Real Madrid con obras por ejemplo en el museo hizo contanos por arriba Maribel otras obras que hizo el club que no son tan visibles ya sea en la parte interior no solamente donde se ven las tribunas sino más adentro del estadio el museo no está terminado o sea el museo el nuevo todavía no se sabe no está dentro del estadio hay restaurantes nuevos también está el paseo perimetral que es da la vuelta al estadio que es justo donde se ve el huequito ese que queda que queda libre y bueno también ha mejorado la zona de prensa las galerías todavía siguen en cambio no están terminadas se quitó la oficina de socios que había y se quitó un edificio ahora es un nuevo edificio el que han hecho también el parking están realizando otro parking en castellana la entrada de los autobuses se han mejorado el palco se ha creado nueva restauración que todavía no está abierta nuevos palcos que tienen terraza la mayoría de ellos entonces la gente que asista a los palcos puede estar dentro o salir para vivir el ambiente que la mayoría de palcos que teníamos antes pues te encerrabas en el palco y no escuchabas el ambiente y ahora puedes salir mientras te tomas tu coca cola o estás comiendo jamón ¿y aumentó la cafecilla del Bernabéu Maribel con estas obras o la mantuvo a la que tenía antes de las obras? se creó se ha creado una grada nueva en el cuarto anfiteatro del lateral este de 3200 de 3200 espectadores también se retiraron unos palcos que eran los conocidos como palcos de jugadores y ahora eso es grada entonces bueno también se ha perdido aforo por otras zonas porque se han tenido que realizar obras o a cambio de palcos se necesitaba ese espacio entonces más o menos se ha ganado unos 3000 espectadores genial Maribel entonces ya para ir terminando salimos nuevamente con lo que tiene que ver con las obras y volvemos a ya preguntas más personales sobre vos ¿tenés pensado seguir en youtube una vez que terminen las obras? porque repito nuevamente tu contenido principal es las obras del Bernabéu ¿tenés pensado seguir en youtube cuando termine el tema de las obras? ¿o querés retirarte con esto? ¿tenés pensado hacer algo Maribel en ese sentido? te imaginas que me retiro hago un vídeo me retiro y capaz que dejar el legado de bueno que quede para siempre las obras y capaz tenés otros proyectos ajeno a youtube va también de la mano con esa pregunta o ir de la mano con la pregunta tus metas a futuro no bueno siempre es verdad que mi contenido se basa mucho en las obras pero nunca es que me haya dedicado exclusivamente por ejemplo hago reacciones viajo mucho con el equipo para sobre antes más ahora este año estoy como viajando menos Maribel hace blogs de los partidos también sube noticias pero bueno el tema principal obviamente las obras claro y entonces bueno ahora ya estoy empezando con otro tipo de contenido estoy subiendo vídeos llevo toda esta semana subiendo vídeos sobre la actualidad del Real Madrid y bueno tengo ideas pensadas siempre relacionadas con el Madrid y bueno mi idea es seguir con el canal también eso no depende al 100% de mí a lo mejor terminan las obras y la gente pasa de mí y no me quiere ver entonces en ese sentido pues sí que me tendría que jubilar cuando tienes un canal de YouTube es un poco como la tele que tú te expones y la audiencia decide si tú vales o tienes que seguir o te tienes que retirar esto es como un programa la audiencia decide si si te da audiencia y funciona pues sigue si no pues no se puede repetir acá me acordé de algo Maribel que no te lo pregunté al comienzo del vídeo que hice mucho hincapié cómo fue el trato del club y me faltó preguntarte cómo fue el trato de los medios allá en España por ejemplo el Chiringuito vi que te hice una entrevista una vez cómo fue el impacto de tu canal en los medios te dieron espacios ya sea de trabajo o entrevistándote cómo fue eso bueno los medios no se han dedicado a las obras entonces cuando una noticia destacaba pues o bien te la cogían sin pedirte permiso que me ha ocurrido muchísimas veces y simplemente han puesto que era mío ese contenido pero no me han pedido permiso para cogerlo o bueno sobre todo cuando había tanto cambio y demás me llamaban antes de empezar la temporada pues para explicar un poco los cambios que se habían producido en verano lo del Chiringuito fue casualidad me encontraron por ahí y me entrevistaron pero yo no quedé con ellos y sí que es verdad que bueno que a veces me molesta que no me pidan permiso o que se aprovechen por ese sentido de mi trabajo que yo voy a grabar y ellos por no ir te quitan el contenido y se aprovechan que lo monetizan tu propio contenido pero tampoco es algo que diga estoy súper cabreada porque también me da visibilidad el que me saquen en los medios sobre todo al principio cuando mi contenido no era tan conocido con esto Mario quiero decir lo siguiente obviamente vos sos la protagonista en este video pero lo que me pasa a mí no me pasó que me hayan quitado contenido sin preguntarme sino lo que me pasa a mí que acá hay ciertos medios que cubren las obras del Monumental medios grandes pero no hacen un seguimiento así tan diario pero a ellos por ejemplo le pueden dar información exclusiva o el club los invita a ver las obras por el simple hecho de que son medios como yo soy un canal de YouTube y por más que tenga muchas visitas y sea uno de los canales principales para ver justamente los avances como no soy un sitio oficial o un medio en sí no recibo invitación ni mucho menos entrevistas y bueno ahí se da un poco de bronca que haya ciertos medios que no hicieran un seguimiento tan diario o con tanta constancia y bueno tengan ciertos privilegios pero bueno lamentablemente son las reglas del juego en esta profesión no sé cómo será ya Maribel aquí fíjate es al contrario o sea yo puedo entrar al tour y grabar con mi móvil pero los medios de comunicación no tienen permitido el acceso con una cámara para grabar tendrían que pedir acá pasa lo mismo Maribel no puede ir como prensa y no se lo dan no se lo dan sí, acá pasa lo mismo pero después a la hora de invitaciones por así decirlo por más que River me invitó el año pasado ya a la hora de entrevistas o algo más profundo bueno obviamente tienen prioridad los medios importantes y eso me quedó un poco en contra pero bueno también entré a YouTube por el tema de la salida laboral que allá te pasa lo mismo Maribel es complicado conseguir trabajo de periodismo allá en España ¿algún medio te ofreció trabajo por lo que hiciste en YouTube? no no se han puesto tampoco me he puesto y tampoco a buscar ahora mismo estoy muy bien siendo mi propia jefa la verdad no sé hasta qué punto podría volver a un medio de comunicación ¿y vos actualmente Maribel estás 100% con tu canal de YouTube trabajas de otra cosa ajena el periodismo ¿tienes otra profesión o estás abocada a este proyecto? solo a a ver solo al final me ocupa mucho tiempo parece que no pero a mí el ir a grabar y demás me ocupa tiempo entonces es como un trabajo vamos es mi trabajo además de crear contenido para TikTok crear contenido para Instagram el hecho de crear contenido solo para mis redes luego también hago tema de publicidad y entonces pues estoy ocupada la verdad sí sí bueno estaré dejando en la descripción del video el canal de YouTube de Maribel que ya lo deben conocer porque la fui mencionando en otros videos a ella y también su TikTok para que vayan a ver que también hace contenido ahí como ella comentó y ya para ir cerrando Maribel también te quería preguntar cómo fue tu relación con los hinchas del Real Madrid que te reconocían cuando ibas a grabar o en los partidos cómo es ese trato te reconocen mucho cómo reaccionás cuando te dicen hola Maribel vos sos los videos de las horas al principio sí que me chocaba el hecho de que ay Dios alguien me ha conocido me sorprendía pero ahora ya es como a ver que tampoco me quiero creer aquí que parece que no puedo salir de casa pero sí que es verdad que cuando yo salgo del metro y voy al Bernabéu entro en un territorio que sé que a lo mejor alguien me ve y me reconoce entonces nada la gente es muy muy respetuosa nunca ha tenido un problema siempre me han dedicado palabras de cariño y muy bien y también cuando me han reconocido fuera del Bernabéu me han saludado muy educadamente entonces a mí me alegra que me reconozcan y que me y que me saluden porque al final pones cara a gente que te está viendo porque la gente te ve tu cara y sabe quién eres pero tú no sabes quién hay quién hay atrás de la pantalla si no no podemos conocer al 100% a los suscriptores que están del otro lado pero bueno el apoyo de ellos es fundamental para lo que hacemos y también felicitarte Maribel porque veo de fondo que tenés la placa de los 100.000 suscriptores llegaste así que felicitaciones por eso muchas gracias estamos por llegar a 60.000 acá bueno poco a poco a mí me ha costado sí sí y bueno ya lo último Maribel preguntarte ¿tiene fechas puntuales el Real Madrid para finalizar el 100% de las obras? ¿tiene planeado hacer algo puntual para cuando pase eso? pues es un tema que todavía no se sabe porque como te digo la obra está viva y todavía hay muchos cambios todavía parece que está a punto de terminar pero faltan muchas cosas por hacer así que de momento el Madrid no ha hecho una fecha oficial no ha dicho nada bueno Maribel gracias por pasarte por el canal fue un lujo hablar con vos a ti por invitarme me sentí a veces como que me estaba entrevistando a mí mismo porque bueno es un contenido muy similar así que fue un lujo tenerte así que apoyen el video con un me gusta y si quieren otros videos con Maribel hablando de otras cuestiones por ejemplo más de lo futbolístico déjenme en los comentarios si quieren que hagamos otros videos que sea ajeno al tema sobras y obviamente va a estar vinculado a River y al Real Madrid así que gracias Maribel por pasarte gracias a ti por invitarme así que hasta acá llevamos millos y nos estaremos viendo en la próxima hasta luego iba a decir esto bueno destruimos a Maribel con la camiseta de Real Madrid me olvidé de mostrarla pero bueno no pasa nada lo haremos en el segundo video pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada Gracias por ver el video.